Este domingo vemos, contemplamos en su plenitud la pasión íntegra del Señor. El Señor entra llorando en esa Jerusalén, en un pollino, en un borrequito, aplaudiéndole, queriéndole, pero llorando. Y entra con la alegría de la gente que le quiere. Pero entra también, fijaros bien, en esta pasión que hoy vamos a escuchar en todas las iglesias de nuestra cristiandad completa, no con un rey de corona de oro, ni con cetro real, sino con un rey de coronas, de espinas. Fijaros, qué pinchos, qué dolor, qué tremendo, verdad, la coronación como rey del universo, qué humillativa. Y una caña, como cetro, una caña. Y entra a la redención. Jesús no hizo grandes cosas espectaculares. Fue una vida sencilla, una vida en la discreción y rodeado con aquellas gentes que la amaban y con aquellos mal vistos que nadie quería ni despreciaban. Fue especialista el Señor en malas compañías. Lo que debemos de ser cualquier cristiano. Amar a los mal vistos. Amar a los pobres. Amar a los que están fuera de muchos conceptos sociales. Y fijaros, el final de la cruz. Esta cruz, tan preciosa, está hecha en la India. Me la han enviado en la India. Los cristianos de la India han hecho esta cruz tan preciosa. Fijaros, qué diferentes cruces hay en todo el mundo. Esa es la muerte. Esa es la gloria. Ese es el fracaso de una persona justa. Pero el triunfo, ¿dónde está? De esta persona que le llevan a una corona de espinas, a una cruz, en la resurrección. En la resurrección está el triunfo de la redención. Y todas aquellas personas que de una forma u otra, queriéndole, odiándole, prefiriendo a un barrabás, al bandido de bandido libre, en vez de Cristo, al final deben de admitir que la resurrección supera todo. Supera todo. Y en esta pasión, en los tiempos que corremos hoy día de tanto relativismo, de tanto hombre life, donde a Dios se le echa lo limpo, fuera de nuestras vidas, yo diría, sobre todo a los jóvenes que me seguís, llevar la cruz de Cristo en vuestro corazón. En el cuello la pueden arrancar o la podéis perder. Yo la he perdido hace poco nadando y me tengo que comprar otro escapulario. En el corazón nadie no la puede quitar. Nadie no la puede robar. Y es donde más segura está esa cruz. Porque en ese corazón la sacamos y es la llave que con más facilidad nos abre las puertas de los cielos. Que empecéis a vivir en profundidad los misterios de la pasión, del sufrimiento, de la redención del Señor, de Cristo.